A un jugador de fútbol no se le puede exigir, aclaro que hay que exigirle exigir los asignados tienen todo el derecho a jugarse al trato, de gritar lo que quieran a ese jugador que está jugando. Lo viví yo como jugador. Uno juega y aguanta lo que sea, pero afuera sos una persona como cualquier otra. Entonces, para mí ese tema cultural en donde nosotros como aficionados, venimos al estadio a desahogarnos, a ver, a desatar frustraciones personales, también hay que tener mucho cuidado, porque está el tema del cómo. En mi caso es un tema aislado hacia mi persona, porque es el mismo aficionado que puede haber dicho, el equipo, los jugadores, nadie dice nada porque tienen todo su derecho. Pero ya cuando es un ataque directo hacia una persona que está atrás tuyo y no tienes el valor de verlo a eso, y decirle, guardi, vos sos el culpable de esto, y eso es otra cosa. Entonces, sí siento que nosotros como pueblo, como cultura, y ha sido siempre así, ¿no? Tienes el derecho a hablar, pero ahora hay cómo y hay maneras. Y, ojo, haciendo la salvedad que al jugador fútbol, hay que exigirle, y tienen todo el derecho de refugiados de venir acá al estadio y pedirle, bueno, corra, juegue, sube la camiseta, que pasa, porque son los que realmente se acumulan y son responsables de los resultados.